O sea, porque estamos en el diseño de la mesa que va en el Museo de la Numismática y de estas mesas pues son un montón, de hecho, pues ahorita vean, estamos aquí con algunos filtros de luz estamos empezando a probar con algunas monedas que pusimos para ver cómo va bueno, pero esta mesa, obviamente este vidrio va por adentro, ahí tiene ya su casquete pero ahorita lo que tenemos son pruebas, mañana viene el más grande experto numismático a nivel mundial pues aquí gozando porque estamos en el diseño de la mesa que va en el Museo de la Numismática y de estas mesas pues son un montón, de hecho, pues ahorita vean, estamos aquí con algunos filtros de luz estamos empezando a probar con algunas monedas que pusimos para ver cómo va bueno, pero esta mesa, obviamente este vidrio va por adentro, ahí tiene ya su casquete pero ahorita lo que tenemos son pruebas, mañana viene el más grande experto numismático pues como lo acaban de escuchar caballeros las va a ir a verificar el más grande experto a nivel mundial de la numismática a nivel mundial, el más grande experto a nivel mundial de la numismática a ir a verificar las piezas del señor Mauricio Fernández Garza que prontamente serán exhibidas en el Museo de la Milarca en cuanto esté terminado y esto es a lo que me refiero caballeros con el conocimiento y la experiencia no es envidia, no es que una persona ya esté celoso, no caballeros es que desde los últimos dos años o tres años que se han destapado estos videos en YouTube y le han hecho, ahora sí que le secundan los vendedores y después se las revenden en Facebook a cientos y cientos o miles de pesos más caras es que desgraciadamente son timados sigan a estas personas, verdaderos numismáticos con piezas únicas y excelentes y que no andan con charlatanerías nos vemos hasta la próxima caballeros